Crónicas de la Revolución Historias de los sucesos que dieron origen a la Nación Argentina En Córdoba, Santiago de Liniers recibe tardíamente la noticia de la Jura del Cabildo al Consejo de Regencia Llamado Abascal, las noticias que me llegan desde Buenos Aires indican que venceremos fácilmente Cisneros ha resistido lo suficiente como para revertir la situación política y junto al Cabildo han jurado lealtad a la Regencia Liniers, ignora que por esas mismas horas Mariano Moreno y Juan José Castelli inician la maniobra para disolver la conspiración liderada por Cisneros ¿Está todo listo? Sí, French vendrá a buscarme enseguida según el plan que trazamos ¿La ayuda de Ars ha servido Castelli? Mucho Sus hombres son sigilosos, al contrario de los nuestros que hacen barullo por nada Mejor, no debemos despertar sospechas Y nadie debe enterarse de lo que sucede hasta que no esté consumado Solo estamos al tanto los principales Adelante entonces Y ya sabes, si se resiste No dudes en emplear la fuerza que sea necesaria Córdoba es nuestra, lo aseguro Pero es necesario que su excelencia disponga a la unión de esta provincia junto con los territorios de Perú y que nos brinde su ayuda inmediata Señor don Santiago ¿Qué pasa? Si está listo procederemos al juramento Ya mismo, gobernador A pesar de que deciden no hacerlo constar en actas El gobernador Gutiérrez de la Concha y Santiago de Liniers Junto a los integrantes del Cabildo Cordobés Juran lealtad al Consejo de Regencia de la Monarquía Española Ese mismo día, el de Anfunes enviaría una comunicación a la Junta Informando en detalles la opinión de cada uno de los concurrentes y el voto del Cabildo Ahora sí, la suerte está echada Y mientras en su despacho de la fortaleza Mariano Moreno redacta la Gaceta informando al pueblo de los acontecimientos del día Estos se llevan a cabo según el plan establecido La firmeza del gobierno en que reposaba vuestra confianza Ha sido fuertemente atacada Y ha sido necesario que la Junta violente su moderación Yo ordeno que el señor don Baltasar Hidalgo de Cisneros Y los ministros del Tribunal de la Real Audiencia ¡Déjeme! ¿A dónde los lleva? A puertos, señor ¿Los embarcan? ¿Hacia dónde? Al destierro La Junta no puede garantizar la seguridad de quienes conspiran contra el gobierno ¡Vamos! La Junta tiene la satisfacción de haber preparado su embarca a España y velado por el auxilio de sus familias, que pronto se les reunirán. ¡Bestias! Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará a lo mejor de vosotros. En Buenos Aires, a los 20 días de junio de 1810. Firmado Mariano Moreno, secretario, y Cornelio Saavedra, presidente. Conozco el protocolo, secretario. Firme entonces, presidente. Y acabemos con esto de una buena vez. Por si no se ha dado cuenta, secretario, esto acaba de comenzar. Crónicas de la Revolución. Actuaron hoy... Oscar Naya, Néstor Hidalgo, Graciela Martinelli, Karina Pitari, Marcelo López-Foresi, Domingo Basile, Carlos Ameijairas, Luis Albano, Juan Mancilla, Alejandro Ratoni, Gustavo Bonficli, Mario Labardén, edición Diego Rodríguez, asistente de dirección Patricio Schultze, dirección Dora Massi, guión y realización Omar Quiroga. Crónicas de la Revolución. Mercredio comówán Mariano. Acuérations. Gracias por ver el video.